Como se había anunciado desde hace algunos días, a partir de esta fecha se iniciará con la encuesta nacional sobre la viabilidad de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, por lo que el Estado de Puebla no fue la excepción, resultando Atlixco, uno de los 538 municipios participantes en los que se instalaron dichas casillas, esto de poco más de 1.073 mesas de votación. Nos mandaron 1.600 boletas, son para los 4 días, que es jueves, viernes, sábado y domingo, y estamos pensando que este día tenemos 300 boletas por día, pero ahorita la gente ha estado muy positiva, ahorita yo creo que llevamos como unas 100 personas que ya llegaron hasta esta horita. Desde muy temprano se pudo apreciar a ciudadanos comprometidos para ejercer su opinión por medio del centro de votación que se encuentra en el Zócalo de la ciudad, a un costado del módulo de atención turística en Atlixco, mismo que estará hasta el próximo domingo 28 de octubre para que pueda ser parte de la decisión sobre este importante tema. Hay muchas opiniones de que no vale la opinión ciudadana, pero sí vale porque nos involucramos en el problema que está pasando en México, y todos los ciudadanos, y en estas boletas aquí claramente nos dice las ventajas y desventajas de la construcción de un aeropuerto o el otro, y ya los ciudadanos tienen que tomar la decisión y aquí están para votar, ya sea en el lago de Texcoco o en el de Santa Lucía. En este sentido, Leticia Cepeda Díaz, responsable del centro de votación, comentó que son alrededor de 1.600 boletas las que se estarán entregando en estos cuatro días para que se lleve a cabo dicha consulta ciudadana, por lo que hizo la invitación a la sociedad atlitzquense y de la región para acudir y participar en esta actividad. Pero es muy fácil de votar, o sea, vienen y es muy fácil, están todas las instrucciones en cada boleta. Después de que termine la votación, ¿quién va a tener bajo resguardo estas boletas por aceleración con este impuesto? ¿Dónde van a ir? Toda la información la estamos pasando por sistema a México, y entonces cada vez que viene una persona a votar, nosotros mandamos su clave, su clave de lector, y la mandamos, y entonces ya nada más hacemos el conteo a las 6 de la tarde, y también la vamos a mandar por WhatsApp. ¿Entonces sería el requisito presentar la credencial del INE para poder...? Sí, es el único requisito, su clave de lector, porque la tenemos que anotar, entonces que traigan su credencial del INE, por favor. Por último, los centros de votación estarán abiertos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y tendrán que presentar únicamente su credencial de lector.